Música Bueno pues, así está la situación en estos momentos En Tapijulapa siendo a las 7 de la mañana con dos minutos Viendo el recate de una familia aquí en Tapijulapa Ya está muy claro ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos aquí en Jalapa, Tabasco Este es un pequeño municipio del estado de Tabasco, Tabasco, México Y resulta que bueno, ha llovido demasiado Ha estado lloviendo por más de una semana Y está inundado completamente todo el municipio O la mayoría del municipio incluyendo comunidades Y ahí están viendo las imágenes impactantes Esta ciudad, este municipio nunca se había ido al agua de tal manera Siempre han sido inundaciones menores por encharcamientos Pero en esta ocasión lo que están viendo es el agua de río De hecho aquí donde estamos parados Si pueden observar, no sé si se alcanza a ver porque es de noche Pero todo esto es agua Todo esto es agua Y estamos en la orilla, no estamos donde está realmente inundado Aquí apenas llegó el agua Y es zona alta Esta parte Entonces pues estamos haciendo despensas para la gente de nuestra iglesia Para los que no sepan, yo estoy en una iglesia cristiana De la mano de nuestros pastores, de la mano de los hermanos Estamos haciendo estas despensas para repartirlas a la gente que lo necesita De nuestra iglesia Y pues a lo que podamos ayudar Entonces este, pues está difícil la situación Sigue lloviendo en la sierra Sigue lloviendo en Chiapas En los ríos Y pues este, estamos aquí tratando de aportar un pequeño granito de arena Y pues esperemos que sea de utilidad y que todo esto pase pronto Bueno aquí estamos en casa de unos hermanos Estamos acomodando de despensas Como pueden ver Todo esto que ven aquí son Pues estamos acomodando despensas para nuestra iglesia Para repartir a la gente Vemos aquí a toda la gente trabajando A toda la gente pues aportando un pequeño granito de arena Para pues ser de bendición para otras personas Como en 5 o 10 minutos empezó a salir del agua Pero así de una manera rápida pues Y pues a mí no me dio tiempo de levantar ni de quitar nada pues de la bodega La mayoría de toda la mercancía que estaba abajo Pues totititas de moda Da mucha tristeza porque Ves niños sufriendo Personas que no esperaban esto Una sorpresa pues La gente está asustada pero no lo dice Sienten temor pero prefieren disfrazarlo con sonrisas o con otras cosas Pero la verdad que mi esposa estaba muy asustada y se puso a llorar Y pues yo dije si me pongo a llorar con ella ¿Para dónde vamos a agarrar? Pues ya mejor solamente la abracé y hacerme el fuerte pues Toda la calle se inundó pero fue Mira, qué te puedo decir En unos 5 o 10 minutos empezó a subir el agua Pero así rápido, rápido O sea no dio tiempo a nada A mis 36 años que llevo aquí viviendo el fraccionamiento de Jalapa Pues fue algo que nunca había pasado El agua da hasta la rodilla y pues mejor nos salimos y nos venimos a casa de mi mamá Amigos quiero presentarles a alguien Una persona muy especial en mi vida Él es mi pastor, Pastor Agustín Gutiérrez Es una persona muy especial porque él ha aprendido muchísimas cosas Sobre todo pues de Dios, obviamente De la vida espiritual y de todo lo que dice la Biblia Él es mi pastor Agustín Estamos en la calle donde vive mi pastor Agustín No sé si se ve en el video pero está todo inundado Ahorita vamos a ver su casa, a ver cómo está Cómo se siente Impresionante No tanto lo que yo pierda Sino lo que pierda la gente Porque eso es lo que me duele Porque no sé Dios a mí me ha dado la capacidad de soportar todo Y así lo siento Pero cuando se trata de mi gente De los que se congrega A mí me duele mucho Me duele muchísimo Ver que de pronto mis hermanos estén entre el agua Pierdan sus cosas Al final de cuentas Los bienes materiales vienen y van Y lo importante de todo esto Es que Dios nos sigue prestando vida Y fuerzas para poder continuar Y poder recuperar todo Pero no deja de doler Miren aquí nada más Cómo se encuentra Quisiera que pudieran ver las imágenes mejor Que fuera de día Pero bueno la verdad es que nos llevamos todo el día Con el tema de las despensas Y pues obviamente hay menos lugares para transitar Y por lo tanto muchísimo tráfico Así que se nos fue todo el día Y solamente de noche estamos aquí Pero miren nada más Cómo está inundado todo Aquí Y realmente aquí está bajito Porque si fuéramos al centro Que es donde está realmente más inundado Pues sí llegaría el agua un poco más arriba Entonces vamos a ver la casa A ver cómo está Este es el área de la oficina Aquí es donde Aquí es donde realizo mis créditos De aquí en mi oficina Y lo bueno es que alcancé a sacar Todo el equipo de cómputo Pero sí miren cómo Hasta donde llegó el agua Bendito Dios que todos subimos a tiempo Algunos materiales de la iglesia Sí se echaron a perder Ahora ya no me alcanzo A subir Ya no me dio tiempo para subir Pero bueno Hasta aquí tenemos el agua Bendito sea Dios que no fue a más Pero yo sentía que esto venía más grande todavía Y por eso empecé a advertirle a algunos hermanos Desde temprano Porque el Espíritu Santo me había mostrado un sueño De que teníamos que activarnos Teníamos que prepararnos para lo que venía A muchos hermanos se los dije Digo esto se va a ir al agua Prepare su maleta No es que está muy alto Está muy alto Está difícil que entre Ya miren Y eso que Yo siento que no pasó a mayores Bendito sea Señor Porque yo con tiempo preparé todo esto Miren no sé si se alcance a ver aquí Pero estamos en el periférico Del municipio de Jalapa, Tabasco Y obviamente es de noche Pero todo esto Está la corriente tremenda Miren Voy a tratar de acercarme Y de grabarlo para que lo vean Sé que es de noche Sé que no se ve bien Pero haremos el intento Chequense nada más Esto es el periférico de Jalapa Aquí está la sala de juicios orales Venimos en esta camioneta Que es una 8 cilindros Y miren nada más hasta donde llega el agua Miren nada más hasta donde llega el agua Miren hasta donde me llega a mí Hasta aquí Y eso que estoy en la parte más alta Pero ahora chequense allá Allá debe estar muy muy hondo De hecho aquí está como de bajada Y pues ya te vas caminando todo hasta allá Pero allá sí debe estar muy muy hondo Les repito Venimos en una camioneta 8 cilindros Chequense nada más como se ve Se ve Y estamos en la orilla Esto está así como de bajada Entonces Chequen el dato Esto es la inundación del 2020 En Jalapa Jalapa Tabasco La verdad es que sí está bastante Bastante tremendo todo esto Intentábamos llegar a nuestra iglesia Que está más adelante Pero no podemos No decidimos no arriesgarnos Porque como pueden ver La camioneta está ya aquí Está así a tope De hecho Bueno me voy a acercar al escape Para que vean Para que vean Que estamos rozando ya El límite del agua Ahí está El límite del agua Con el escape Y bueno aquí están nuestros pastores Saludos Estamos en una de las principales calles De Jalapa Tabasco Miren nada más aquí Como hay corriente Esta es una de las zonas Les repito Más bajas De aquí de Jalapa Todo para allá Todo hacia allá Es completamente inundado Y seguramente está Bastante profundo Como pueden ver aquí Pues pasan los carros Aquí hay carros Tenemos una patrulla Felicidades Saludos Y pues si está Todo Jalapa Todo El municipio está Bastante Bastante inundado Siga habiendo corriente Siga habiendo Agua En todos lados Y pues la verdad Que es una tragedia Bastante Bastante grande